Hola, Juan Ignacio Gibaudo de Serrano. Bueno, contame en qué categoría corriste. En la 110 estándar de Rufino. ¿Cómo te fue? Pudimos ganar la final y ganar el campeonato, gracias a Dios. ¿Fue dura estas cinco fechas que tuviste que correr? Sí, tuvimos una carrera que tuvimos una caída que no pudimos llegar y después, bueno, todas las otras carreras llegamos ahí cerca peleando y bueno, hoy se nos dio poder ganar y así que ganamos el campeonato. ¿El terreno cómo estuvo? No, la pista muy linda, la verdad espectacular. Muy buena. ¿A qué le dedicás este triunfo? Se lo dedico a todos mis amigos, al Luca que me da el motor y a toda la gente de Serrano. ¿Cómo hacés para entrenarte como para poder aguantar la moto? No, ando un poco en bicicleta, pero poco, viste, no podemos probar mucho, no tenemos pista, así que las veces de las carreras, en las carreras nos entrenamos. Gracias. Gracias.